VIVÍA COMO PODÍA Trabajaba lo que encontraba, no tenía hora suya, solo trabajar y nada más de nada. No conocía el confort, su lujo era respirar. Su riqueza era la vida, su esperanza era el amor. Resignado a su destino, no conocía otro camino, solo sabía trabajar. Nunca recibió nada, solo sabía dar. Y sucedió que el destino le ofreció un nuevo camino. Y le cambiaron las cosas. Había llegado su sino, alguien se acordó de él. La bondad, la bondad vive en el aire y recibió sin esperarlo la ayuda incógnita de alguien. La bondad vive en el aire y recibió sin esperanza. Resignado a su destino, no conocía otro camino, solo sabía trabajar. Nunca recibió nada, solo sabía dar. Y sucedió que el destino le ofreció un nuevo camino. Y le cambiaron las cosas, había llegado su sino, alguien se acordó de él. La bondad, la bondad vive en el aire y recibió sin esperarlo la ayuda incógnita de alguien. Y a partir de ese momento, vivió un mundo más inmenso. Y gracias a aquel incógnito, su mundo se volvió más intenso. Gracias a aquel momento. Gracias a aquel momento.